El desarrollo en Cristo y la Palabra de Dios Primero, visualizando la vida cristiana solo en Cristo Cristo, C-R-I-S-T-O Centrados en Cristo No en el hombre, no en las doctrinas humanas No en las filosofías humanas No en las denominaciones, no en las personalidades En la persona de Cristo ¿Cómo hacemos esto? Es un acróstico, Cristo C-Conozca a Jesucristo personalmente Tenemos un curso que se llama La Persona de Jesucristo Recurra a la Biblia diariamente Tenemos otro curso que se llama Jesucristo y la Biblia C-R-I-Instruyase en la Mayordomía Hay otro curso que se llama Jesucristo y la Mayordomía Ese, sea lleno del Espíritu Santo Tenemos otro curso muy interesante y muy profundo Sobre Jesucristo y el Espíritu Santo T-Testifique a otros de Cristo Tenemos también un curso que se llama Jesucristo y la Evangelización O-Ore a Dios por usted y los demás Tenemos otro curso acerca de Jesucristo y la Oración Cristo, C-R-I-S-T-O Conozca a Jesucristo personalmente Recurra a la Biblia diariamente Instruyase en la Mayordomía Sea lleno del Espíritu Testifique a otros de Cristo Ore a Dios por usted y los demás El curso enseñando a Jesucristo Está centrado en la persona de Jesús y sus enseñanzas Son 12 módulos La persona de Jesucristo El creyente El Espíritu Santo La vida abundante La oración La Biblia La obediencia La evangelización La mayordomía El trabajo La gran comisión Y el discipulado La relación de la palabra de Dios con nuestra vida Nuestra relación con la palabra de Dios se puede simbolizar pues con la mano El dedo meñique representa oír El dedo anular representa leer El dedo cordial representa estudiar, escribir El dedo índice representa memorizar Y el dedo pulgar representa hacer La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras cuatro acciones Para retener o tomar la palabra de Dios La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos El meñique y el pulgar Trate usted de sostener un libro con estos dos dedos Pues si lo puede sostener Pero cualquier fuerza contraria va a hacer que se caiga Así pasa con nuestra vida La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y hacemos Esto es aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida La importancia de poner por obra la palabra de Dios Dice Mateo 7 del 24 al 27 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Santiago 1 del 22 al 25 dice Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores Engañándose a ustedes mismos Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él mismo se considera, repetir, repetir Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era Mas al que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace No siendo oidor de la obra 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 Gracias por ver el video. Disipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Memoriza la frase. Disipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Pero, ¿qué eres en Cristo? Supongamos que yo soy nuevo en Cristo. Entonces, si quiero que me disipules, lo lógico es que quiero aprender a cómo conectarme de verdad con Dios. Muéstrame con tu Biblia cómo y en qué circunstancias te ha hablado Dios. Me gustaría verte orando y también saber cómo y cuándo respondió Dios a tus peticiones. Uno de los mandamientos más apremiantes del Señor Jesús es que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Entonces, enséñame cómo predicar de manera efectiva y no solo me enseñes. Vamos juntos y déjame ver cómo lo haces. Ayúdeme a trazar un plan para predicar y buscar yo también a alguien para disipular. No quiero que la obra de Dios muera conmigo, sino que continúe aún después de que yo me haya ido de este mundo. ¿Lo notaste? El discipulado real solo se puede llevar a cabo por alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. Y es lógico, nadie recomienda algo que no funciona. Todos queremos que nos enseñe a alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. ¿Has estado leyendo la palabra de Dios? ¿Te has estado conectando con el Señor en oración? ¿Has estado aprendiendo y practicando el camino romano? Empieza ya a orar porque el Señor te dé un discípulo. Vamos adelante. Una de las formas de comunicar el mensaje de salvación es utilizando lo que se conoce como el camino romano. El nombre proviene de una serie de versículos que utilizamos de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento. Le llamamos camino porque seguimos una secuencia de versículos y, sin andar de acá para allá en la Biblia, podemos transmitir el mensaje de salvación de una forma sencilla y práctica. Vamos directamente al camino romano. La única cita que debes memorizar es Romanos 3.10. Ya está. Nada más así. Romanos 3.10. Es aquí donde comienza el camino. Así que, localiza el versículo en tu Biblia y márcalo para que te sea más fácil localizarlo a ti y también a la persona con quien intentas compartir. Ahora, al final del versículo 12, porque vas a leer del 10 al 12, al final del versículo 12, escribe 3.23, que es el versículo que sigue para leer. Encuéntralo y márcalo. Ok, ya lo encontraste. Aquí está. Romanos 3.23. Después de leerlo, ahora anota al final 6.23. Ya sabes, también marca 6.23. Muy bien, ya lo encontramos, ya lo marcamos. Bien, ahora al final, después de leer 6.23, anota al final del 6.23, anota 5.8. Ese es el versículo que sigue. Bien, ahora vamos a buscar el Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí está, ya lo tengo marcado yo. Bien, al final del versículo 8, anota 10.9. Vamos al capítulo 10, versículo 9. Ya estamos aquí. Ahora, marca del versículo 9 hasta el versículo 13. Listo. Ya tienes marcado el camino romano. Cuando vayas a compartir el mensaje, asegúrate de leer el texto junto con la persona a la que le compartes. Deja que la persona también lo lea. Ahora, te voy a mostrar la lista de los versículos. Es así como sigue. Romanos 3.10-12 Romanos 3.23 Romanos 6.23 Romanos 5.8 Y Romanos 10.9-13 Ese es el camino romano. Ahora, lo que hay que hacer es simplemente acercarte con las personas y preguntarles. ¿Me permites compartirte algo que leí en la Biblia? Si tal vez sea una persona, un amigo tuyo, un pariente, un familiar que te diga. No, yo no quiero cambiar de religión. O yo soy ateo. Tú diles amablemente. Permíteme compartirte algo que vi en la Biblia. No te va a hacer daño saber algo que dice en la Biblia. Está bien. Y listo. Te vas a Romanos 3.10 Y con él, junto con la persona, lees los textos. Y ya sabes, vas siguiendo el caminito del versículo que sigue. Después de leer el 10 al 12, ya te vas al 3.23 Y así sucesivamente. Mira, vas a notar algo. Vas a notar que los primeros tres textos, Romanos 3.10-12 te dice que no hay ninguno bueno, que todos son malvados. Dice, no hay quien busque a Dios. Nadie es bueno en la culpabilidad del hombre y su retribución. El capítulo 3, versículo 23 te dice que todos han pecado. No hay nadie que no haya pecado. Y nadie alcanza la gloria de Dios. Y el 6.23, en la primera parte, te dice la paga del pecado es muerte. La próxima clase te voy a enseñar un detallito que hay que hacer aquí, pero ahora no tenemos tiempo. ¿Ves? Te das cuenta. En los primeros textos le estás hablando de su culpabilidad. Se tiene que dar cuenta al leerlo que está perdido. Para entonces sí, ya que sepa que está perdido, entonces sí le vas a hablar de la salvación que Dios tiene para él. El regalo que Dios tiene para él. Tarea para hacer. Busca los versículos del camino romano, márcalos en tu Biblia y pon al final de cada versículo la cita del versículo que sigue para que puedas compartir el Evangelio. Practícalo. Léelo. Ánimo.